Selecciona la cuenta. Ahora, da clic derecho sobre la barra de título y da clic en Historial de la cuenta. En la nueva ventana te mostrará el historial que tiene en esa cuenta dentro del periodo capturado. Adicionalmente, puedes pasar a la pestaña de saldo, donde podrás consultar el saldo que tiene esta cuenta al dar clic en el botón Mostrar.